Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Te gustan las fotos? Sí. Este es video. ¿Cómo te llamas? Alonso Prados Buterres. Mucho gusto. Oye, ¿dónde estás jugando, Alonso? Estoy jugando en Guadalajara, en el Club Atlas. ¿En apps de aquí o del Chapalita? De aquí, de aquí. ¿Qué te pasa? ¿Te duele el estómago o qué? Ay, se comía demasiado, fíjate. ¿Y qué comiste? Comí una tostada de atún. ¿De qué? A ver, porque no he comido. ¿No? ¿Pero qué? ¿De qué era la tostada? De atún. ¿Sabrosas? ¿Con quién estás entrenando? ¿Con López? No, con Arturo, Arturo Navarro. Arturo Navarro. Ah, ¿Arturo Navarro está aquí? Sí. No, no sé si está, pero es de aquí. ¿Arturo Navarro es el papá de una jugadora muy alta? No, 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 Arturo Navarro. Ah, tú eres el español que... Pero entonces no juegas aquí. No, nadie dijo que jugaba aquí. Sí, tú me dijiste que eras de aquí, del Atlas. No, dije que el torneo era aquí. Ah, dijiste que el torneo. Mira, este me trató. A ver, cuéntame un día. ¿Cómo es un día de entrenamiento con Ávar? Uy, muy intenso. ¿Por qué? No, porque hay que hacer muchas cosas. Pero ya no hablas como español. Nueve años aquí, ¿qué quieres que haga? Ya llegas a España y dices, ¿qué pasó, señor? Yo soy de acá, de México. A ver, ¿cómo es un día con Ávar? A ver, cuéntame. Un día, pues, entrenamiento a las cuatro y de cuatro a siete. Todo intenso, muy intenso, la verdad. ¿Sí? Con el sol pegándote así como... ¿Y es buen maestro? Sí. A ver, ¿qué te dice? Como, ¿qué es lo que te enseña que valga la pena que repitas? Ve la bola. Pega alto. O sea, todo, todo. Pasa la pelota. Sí, sí. ¿Qué más? El revés, el saque, la derecha, la volea. ¿Todo el tiempo te está corrigiendo? ¿Te dice, no, pégale más arriba? El más mínimo error me lo corrige. Sí, es muy insistente. ¿Cuántos años ya llevas con Ávar? Cuatro ya, cinco. ¿Cómo se va el tiempo, verdad? ¿Te acuerdas cuando eras chiquito? Sí. Sí, es que, fíjate una cosa. A mí me ha tocado entrevistar a todos los tenistas de México. Y invitados también, porque tú ya eres mexicano. Y bueno, pues, bienvenido. ¿Cómo vas? Pues, muy bien. Ya... ¿En qué ronda estás? Pasea octavos ya. Octavos de final. ¿Y en qué categoría ya eres? Catorce, catorce. ¿Cómo se fue el tiempo? Pues, mucho gusto, ¿eh? Te conocí en diez. Me conociste en diez. Eso me dicen todos, corte.